Pasamos a información del ámbito político. En esta oportunidad dialogamos con otro de los candidatos a intendente que se presenta en las próximas elecciones del 25 de octubre. Dentro de la renovación, Pablo Acosta nos indica por qué quiere ser intendente. Mirá, todo empezó por una propuesta que me vino un joven, que fue un chico que se llama Mario, y el chico me dijo, vamos a salir a la calle a defender a los jóvenes, que no en un espacio, porque nunca hay un espacio para la juventud, siempre acompañando de atrás. Y bueno, del por qué quiero ser candidato a intendente, para cambiar muchas realidades, porque hoy veo que siempre son los mismos, y bueno, vamos a intentar nosotros los jóvenes y darle para adelante, y tratar de cambiar muchas cosas, y como siempre digo, es cambiar un poquito la vieja práctica de jugar con la gente, y con la necesidad de la gente, entonces queremos tratar de cambiar eso, y después del 25, seguir caminando los barrios, estando con la gente, entonces, tratar de cambiar la vieja práctica de la política, por eso me estoy metiendo, y para mejorar el pueblo en muchos aspectos, y cambiar un poco muchas cosas. ¿La lista está compuesta por jóvenes en su totalidad? Exactamente, la lista está compuesta por, todo por jóvenes, yo voy como candidato a intendente, Manu Ledesma como vice, Carlos Luis como primer concejal, que es más conocido como Charlie, y Romina Rodríguez como segunda concejal. Todos jóvenes. Música Música